Hola gente, yo soy Valentín Vera, hoy estamos en un nuevo video junto a mi amiga JV Rodríguez, hola Bueno gente, hoy vamos a reaccionar Hoy vamos a reaccionar Bailando Te Conocí de Duki y Rugerky Si, 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 vos sabés que cuando yo oí el título se me vino la canción esa Bailando Te Conocí Estamos ahí Ok, gente, antes de arrancar este video no se olviden de seguirnos en nuestros Instagram que están por encima por acá, que estamos activos todos los días ¿O no? Si, todos los días En TikTok, en Instagram y en todo Y en Facebook Vamos Están detrás los pibes Enflusados Como Flo, Flo, traje Baduki de traje o te gusta más como Urbano Es un pibu Que dice que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando Ya Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando Te Conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando Te Conocí Y ya Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a... Primero Vamos a hablar Viste el estilo Tipo Con Flo, que sería traje Si Pero no deja de ser como de estilo Duki Tiene una cadena acá Debajo del moñito Y las tiene las Nike Calzadas No tiene zapatos Exacto Es muy estilo O sea, como que bueno Me pongo un plus Pero a mi estilo Pero para Vos escuchaste esa entrada Vamos a retraserlo un toque Vos escuchaste esa entrada del Duco Épita Ahí viene Ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón asegurido son sus piernas Esos besos son la llave de mi puerta Entraste a mi vida cual ladrón experta Cómo hace para ser tan, tan, tan fina Te vi bailar tras, tras, tranquila No importa nada La demás se enfila Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa pa' que vamos a fingir Pa' que vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor y perdimos Ahora nos toca vivir Nos toca vivir Ya Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oh yeah Qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, man Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú te haces así también Yeah Pero te quiero esconder Yeah Pa' que no nos veas tú ver Cómo hace para ser tan, tan, tan fina Te vi bailar, tra, tra, tranquilo No importa nada La demás se enfila Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Bailando te conocí Nos fuimos sin equipaje De Argentina en traje Si, Argentina con traje Bueno, me quede con más gana de escuchar a Duki Si no fue como... como que cambia para mí tú que le cambia el flow a la canción totalmente realmente como su estilo cualquier tipo de ritmo está muy bueno y cambie de desamor el duki me encanta es porque no sé cuántas personas habían pero el hecho de poner o sea un estudio que sea como una fiesta de graduación de graduación pero son varios extra con ropa todos a todo eso lleva un proceso bastante largo o sea el videoclip clave muy claro que me gustó también me gustó la entrada del duco rusher king también o sea pero voy a destacar más lo de duki ahora la canción está buena la voy a cargar en spotify bueno gente hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado por que vamos a estar en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir dale like al vídeo comentar qué te pareció el vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo bye